Mejorando nuestros hábitos de vida, no pongamos excusas. Al fin y al cabo, podemos no llegar a todo, podemos no realizar las tareas lo más óptimamente posible, pero al poner una excusa, estamos mintiendo acerca de nuestra impuntualidad, acerca de la calidad de nuestro trabajo, y no merece la pena mentir. Es mucho más interesante valorar cuáles son nuestros límites, plantearnos metas que podamos realmente alcanzar y conseguir, y no plantearnos el poner todo el día excusas que nos van a dar, a fin y al cabo, muy pocas oportunidades en esta vida, el ir poniendo excusas de forma continua, y al contrario, si planteamos cuáles son nuestros límites, planteamos objetivos que realmente podamos cumplir, a fin y al cabo, tendremos más beneficios para nosotros y para nuestra vida profesional. No pongamos excusas, a fin y al cabo, nos van a pillar fácilmente, y dediquémonos a plantearnos qué sí podemos alcanzar, qué horarios podemos cumplir, qué objetivos podemos alcanzar. No pongamos excusas y pongámonos a la tarea. Espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saluditos!